Con una misa de acción de gracias en la Catedral de San Isidro del General, así comenzará la celebración de la Semana del Bombero 2017 en el Cantón de Pérez Celedón. Sí, mañana inicia la Semana del Bombero y de Bomberas para todo el país en Costa Rica. En esta semana lo que tratamos es de resaltar la gran labor que hacen los bomberos voluntarios y permanentes hacia las comunidades, tanto hacia nuestro cantón y todo el país que en este caso corresponde celebrar la Semana del Bombero. Una de las actividades más llamativas es el desfile de máquinas, que será este lunes 4 de diciembre desde las 7 de la noche, recorriendo las principales calles de la ciudad. Estamos con la parte, sí, una misa en agasajo a la organización, en este caso mañana va a ser a partir de las 4 de la tarde en la Catedral, y sí, el día lunes estaríamos recorriendo las principales calles del cantón, en conmemoración de esta celebración. Invitamos a toda la comunidad que nos quiera acompañar, sea en las aceras o con sus vehículos, para que realicen el recorrido con nosotros. Y que sepan que es eso, es el inicio de la semana. Si escuchan sirenas por todos los barrios, sepan que es eso. Andamos celebrando el inicio de la semana del bombero en Costa Rica. Y las personas que quieran conocer más acerca del cuerpo de bomberos y todos los equipos que utilizan, lo podrán hacer el miércoles a las 7 de la noche, frente a la Catedral en San Isidro del General. Es uno de los que nos han consultado mucho, el día miércoles, tipo 6 de la tarde, vamos a estar con una actividad para la comunidad, una actividad de proyección comunal, en la que las personas pueden llegar, verificar todos y comprobar los equipos, usarlos, tocarlos. Y ahí vamos a estar en un momento agradable con la comunidad. Pueden usar los equipos, ponerse el equipo de nosotros y tirar agua también, que es lo que la gente le atrae más. A estas actividades se une un encuentro entre bomberos para el martes y el Santo Rosario a Santa Bárbara, patrona de este cuerpo, el jueves a las 7 de la noche en la estación de San Isidro. En 1960 nació el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, en el Valle del General. En ese momento fue la estación 17 en el país. Este año están cumpliendo 57 años de existencia y trabajo duro en Pérez Celedón.